Prueba, prueba, prueba ¿En serio creyeron que iba a seguir con lo mismo? Prueba, 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 prueba Brown es la representación más clara de la coloquial y popular expresión Porque al grande lo veo chico y al chico ni lo veo Clara muestra de ello es que se necesitó de un disparo del mismísimo Megatron Para acabar de una manera bastante gráfica con él en la película de la 86 Y es que su resistencia, según su BIOS oficial Está a la altura de los más grandes Autobots y Decepticons del universo Transformers Por eso, cuando Javro Perú lo trajo y Takara Tommy sacó su versión Legends El fandom no solamente le dio su aprobación, sino que en el caso de Perú particularmente Agotó sus existencias a los pocos días Comenzaremos nuestro unboxing comparativa con el enfoque Javro Este, algo más espartano y sin complicarse mucho con la presentación Nos brinda la información justa para ponernos al tanto del personaje En este caso, la descripción del aguerrido Brown Presentándolo como un pequeñín que nunca rechaza ningún desafío Ni frente a alguien 10 veces más grande mayor que él Otro dato importante que Javro nos brinda Es el número de pasos necesarios para transformar la figura de robot a modo alterno Siendo en este caso 6 Del mismo modo nos indica el tamaño de la figura Que en este caso es clase Legend o Leyenda Me quedo con Legend En líneas generales, digamos que el Blister Hasbro Cumple su función de proteger la figura y nada más A diferencia de Takara Que nos muestra una caja rica en detalles Y con una configuración de display Que la hace más apetecible para el coleccionista Al cual le gustan los detalles Lo primero que vemos en la caja Es el nombre de los dos personajes contenidos dentro del display Brown y Repugnus Tanto la presentación de este último a la vista En su modalidad Bot Mientras que Brown lo encontramos en su modalidad alterna A diferencia de su contraparte Hasbro El lado posterior de la caja lo tenemos lleno de detalles Desde la fotografía de Repugnus en su modalidad Bot Hasta la jugabilidad del mismo con su compañero de display Brown Donde podemos ver se le puede ubicar cómodamente a manera de piloto Sin alterar para nada la funcionalidad de su modalidad alterna Dentro de los ítems encontrados en la parte posterior Se encuentran estos iconos Además del material con el que están hechas las figuras Que en este caso es plástico PA-ABS Un plástico que es altamente resistente a las altas temperaturas y a los impactos Por el lado lateral de ambas cajas tenemos de nuevo diferencias significativas Llevándose ta cara de encuentro a Hasbro Con una impecable fotografía de la figura de Brown en primer plano En un corte medio coronal Que da espacio al modo alterno y su jugabilidad con la figura de Repugnus Así como una fotografía en primer plano también del mismo en sus dos modos Bot y Headmaster Por la parte superior como pasó en el lateral No tenemos mayores sorpresas por parte de Hasbro Siendo todo lo puesto en ta cara En donde una vez más tenemos esta increíble tipografía propia de la franquicia Para describir la línea Con el número de modelo claramente escrito al lado del logo Autobot Y una fotografía del Headmaster en su modalidad Bot En el contralateral tenemos de nuevo el logo de Transformers En otra tipografía propia de la franquicia Además del arte de Brown y Repugnus con una impecable distribución vertical Siendo el de Repugnus un agregado nuevo Por la parte inferior en ambos casos no hay ninguna información de relevancia por parte de Hasbro Y en el caso de ta cara pues definitivamente no entiendo nada Al momento de hacer el unboxing Hasbro Que más bien sería un unpacking puesto que no es una caja sino un paquete Te das cuenta que una vez que sacas el juguete El blister que te brinda Hasbro ya no cumple ninguna función Pues no puedes usarlo para nada más El arte del cartón que sirve de soporte al blister Se pierde por el pegamento que se usa para adherirlo Y lo único que te queda para rescatar de dicho arte Es el BIOS Card con que viene la figura El BIOS Card se encuentra dentro de una bolsita Atado al blister de la figura con cinta adhesiva Al traccionarlo sacas la figura por inercia Dejando el pequeño cartón que tiene como presentación el juguete Y que sirve de display solo si no sacas la figura del empaque Sacar el card no reviste mayor esfuerzo Ya una vez separado del blister Lo que tenemos es el arte de Hasbro para Brown Que ya habíamos visto en el cartón de fondo Sin mayores añadiduras más que un marco y el nombre del personaje Ya fuera de la bolsita podemos ver que el card tiene una impresión glossy Con una definición algo pobre Con ángulos cortados en sus dos esquinas Teniendo el nombre del personaje más el símbolo Autobot Al lado de una de estas en su parte inferior Además del nombre de la línea a la que pertenece Que en esta oportunidad es Titan Return Por el lado posterior y con la misma calidad glossy Tenemos un BIOS que es la mitad de lo entregado por Takara Como veremos más adelante Dándonos el primer stat de fuerza con un increíble 9 de 10 Lo que nos dice mucho de la fuerza del personaje a pesar de ser pequeño Balanceándose con el segundo stat, el de velocidad Con un limitado 4 de 10 Seguido de un 3 de 10 para inteligencia Y un precario 1 para poder de fuego Dejándonos muy en claro que la mayor virtud del amigo Brown Al momento de la batalla es el combate de estilo melee El segundo ítem que tenemos al interior del blister Es la no muy indispensable En este caso en particular debido a que es una figura de pocos pasos Y muy intuitiva Guía de transformación Impresa esta en papel cuché Y con indicaciones bastante claras De cómo transformar a Brown Tanto de su modalidad Bot a alterno Como de su parte posterior a la inversa Es decir, transformarlo de su modo alterno a Bot Mostrándonos como detalle curioso en uno de sus extremos La opción que tiene su modo alterno De colocar un Headmaster en su interior Dato curioso repito Ya que Hasbro a diferencia de Takara No te provee de ningún Headmaster con el juguete Llegamos así al plato fuerte del unpacking Hasbro Brown El juguete se encuentra fuertemente atado al blister Por siendo lazos de plástico en todos sus miembros y torso Lo que hace inevitable el tener que cortarlos Para poder sacar la figura En este caso en particular Solo tuve que cortar el lazo del torso Ya que la flexibilidad de los miembros y el lazo en sí Hizo sumamente fácil la extracción de nuestro pequeño amigo Ya fuera podemos ver lo increíblemente bien diseñado Que está el molde Titan Returns Para asemejarse a su contraparte G1 La primera prueba que se debe hacer Ni bien se saca una figura del empaque Es la prueba de latigazo y de equilibrio Esto nos dirá Que tan bien diseñada y manufacturada está la figura En este caso vemos que no hay un buen equilibrio Pero no es por falla en el diseño Sino porque para poder mantener en pie al buen Brown Tenemos que sacar un talón que se encuentra plegado Al interior de la pierna del enano Una vez hecho esto Vemos lo increíblemente estable que es esta figura Lo propio para alguien con una resistencia de 9 puntos Según el bios expandido de Takara Centrándonos ya en la figura Podemos ver una falta de delimitación En la pintura de la defensa delantera del modo alterno Que en el modo bot se manifiesta a nivel de los hombros Lo mismo que en los antebrazos Lo que le resta puntos al momento de valorar el conjunto Algo a favor sin embargo Es el increíble esculpido de la cabeza Aunque esta sea increíblemente difícil de girar Y lo otro sería lo bien posicionado que está el logo Autobot en el torso Detalles como la pintura a nivel del cinturón Dan un buen contraste con el esculpido del torso Sin embargo se siente un vacío a nivel general Que necesita ser llenado Vacío que estamos seguros los amigos de Toy Hacks Mejorarán con su muy bien diseñado set de personalización Sobre todo para algunas zonas descuidadas en el caso de Hasbro Como lo son las lunas posteriores de la cabina Como podemos ver aquí Sin embargo hay que reconocer que para los detalles gruesos Como las lunas polarizadas delanteras O el logo Autobot en el capó delantero Han sabido acertar El tema de los huecos siempre presente en el mundillo El coleccionista de Transformers También está Pero son más que necesarios para la transformación Y el uso de paneles para taparlos a esta escala Sinceramente más que sumar restaría Otro punto en contra es la falta de pintado de aros Detalle que fue cubierto en Takara como veremos más adelante El uso de la parte posterior de la cabina como escudo Le da un plus de jugabilidad a la figura A la par que resulta una ingeniosa forma De disminuir pasos de transformación Y paneles al juguete Además de tener un puerto en la parte de la espalda Cabina en modo alterno En donde también se le puede colocar Ofreciendo más flexibilidad al modo alterno Y dando al bot una apariencia más clásica Punto para los ingenieros de Hasbro Takara Con respecto a las articulaciones Tenemos la flexión del antebrazo sobre el brazo Del brazo sobre el torso La abeducción y la extensión del mismo Con la capacidad para bajar o subir los hombros Gracias a las ball joints En los miembros inferiores Tenemos la flexión del muslo Así como su extensión sobre la cadera Además de la flexión de la pierna sobre el muslo El cual también se puede abeducir y aducir Algo que se echa muy en falta Es la incapacidad para flexionar o rotar la cintura Algo que fácilmente podría haber sido habilitado Por los ingenieros de Hasbro Takara Pero que se entiende su no implementación Por motivos de costos para una figura de clase Legends Igual y con todo Es una figura altamente posable No tomándonos mucho esfuerzo por ejemplo Replicar la pose que se encuentra En la caja de su contraparte Takara Ya para finalizar esta extensa comparativa Nos vamos al unboxing Takara Este con un enfoque más de coleccionista Nos brinda una mayor facilidad para acceder a su contenido Dándonos una sensación premium Desde el momento mismo de la extracción del contenedor interno Lo primero que vemos Es una presentación prolija Acompañada de un impreso Empaquetado y plegado En una bolsita plástica Que al desplegar Nos muestra un impresionante poster de Brown y Repugnus En un arte de líneas limpias Que ya habíamos visto en la caja Y que sería mucho más coleccionable Y hasta enmarcable De no ser porque los pliegues necesarios Para que entre en tan pequeño espacio Han terminado por dañar el papel Por la parte posterior del impreso Tenemos las fotografías de Brown En su modo bot y alterno Así como a Repugnus Además de un completo BIOS En su esquina inferior derecha Que duplica los specs Dado por su contraparte Hasbro Teniendo los mismos puntajes Que este último Para los ítems que son repetidos Sumándole los de resistencia Rango de ataque Valor Y habilidades especiales Como ítems adicionales Ya abriendo el impreso Tenemos un manga En donde Claro Los protagonistas son Brown y Repugnus Lamentablemente Mi japonés no es muy bueno Por no decir Inexistente Así que Solo me queda disfrutar del arte Aunque la historia Por lo que se puede ver En las caricaturas Tiene un enfoque cómico Así que supongo No nos perdemos De un gran bagaje Orumental Desplegando una vez más El impreso Tenemos la guía De transformación Esta A diferencia de Hasbro No viene con dibujos Sino con fotografías Las cuales son Bastante explícitas Y fáciles de seguir Repito El premium Dentro de este juguete En la versión Takara Está Por todos lados Y finalmente Ahora si llegamos A la cereza del pastel La extracción De Brown Y Repugnus Takara Encontrándonos A nuestros amigines En medio de una doble burbuja Firmemente solapada Que al separarlas Casi ocasiona Que ambas figuras Salgan disparadas Ya en mano Podemos ver El increíble cariño Que se le ha puesto Tanto al molde de Brown Como al de Repugnus Los detalles en Brown Como por ejemplo La pintura en las ventanas traseras O la pintura en los aros Cosa inexistente En la versión Hasbro No deja mucho espacio Para la personalización Por parte del coleccionista Hardcore Encontrando una mayor definición Y detalles en los apliques de pintura Aún en las partes más pequeñas Como por ejemplo La defensa delantera Y el bullbar propio del 4x4 Al que trata de imitar El punto final a este unboxing comparativa Recae sobre Repugnus El cual Al igual que su compañero También tiene una gran definición en pintura Respecto a las articulaciones No tenemos mayores mejores En relación a la versión Hasbro Aunque para serles sinceros Siempre esperé que Takara Despegue ambas piernas Para darle un mayor nivel De posabilidad Supongo que no se puede Tener todo en la vida En su modalidad Headmaster O Titan Master Si nos ponemos Hasbro Debemos sentirnos más que satisfechos Pues es casi una calca Del Repugnus animación No siendo así Si lo homologamos Con su versión cómic Aunque claro Hay versiones de Repugnus Dentro del multiverso Transformers En el cómic Más que similares al juguete La jugabilidad está asegurada Por supuesto Al integrarse Repugnus A Brown En su modalidad alterna Calzando sin ninguna clase De problemas Solo imaginen Lo grandioso Que hubiese sido Que estas pequeñas lunas Fueran transparentes Pero se entiende Que por el tamaño De la figura Y los costos Eso era más que imposible Bien Esto ha sido todo Como siempre les digo Mi pérdida es su ganancia Si les gustó El nuevo formato Por favor denle like Esto me estimula A seguir haciendo Este tipo de videos Y no se olviden De compartir su pasión En las redes sociales ¡Gracias!